Sube o baja para que esto fluya Sube o baja para que esto fluya Quiero dos pesetas y dos cuadros clavados en mi libreta Cocinamos la mejor receta, puro estilo fino pa'l que no lo sepa Llévate la tranqui marinero, que se te puede unir el crucero Crecimos entre el cochinero y conoce a personas que valen más que el dinero Y no me la doy de valiente, pero mi sangre fácil se pone caliente Si escuchas voces no te sientes, que te venden por unos de veinte Estoy viviendo bien, viviéndola a mi manera Con los bolsillos llenos y bien firme mi carrera No me confundo mijo, que le duela, quien le duela Vamos pa' delante, hoy ningún perro nos frena Sube o baja para que esto fluya 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 Cada quien sabe lo que hace y lo que pierde Ten cuidado porque si fallas no vuelves O ponte trucha porque escuchan las paredes Y no le cuentes a nadie de lo que tienes Un caballo de carrera le gusta ganar Y mi gallo de pelea no sabe perder De pequeño me enseñaron, no debo robar Y que debo de caer para poder correr Estoy viviendo bien, viviéndola a mi manera Con los bolsillos llenos y bien firme mi carrera No me confundo mijo, que le duela, quien le duela Vamos pa' delante, hoy ningún perro nos frena Sube o baja para que esto fluya 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 Sube o baja para que esto fluya 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 Sube o baja para que esto fluya 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 Sube o baja para que esto fluya 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 Pa' delante, hoy ningún perro nos frena Mejor recete Teta Si no mola Mejor recete Hoy en Moler La 473 Carrera Puro pinche estilo fino O baja para que esto fluya 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 Gracias por ver el video.